Y soy habitante de aquí de la comunidad de Penquilla, donde está sucediendo el incendio Habito yo de donde está este incendio, a 600 metros al sur, vivo yo Y el juego está en mi habitación, a 600 metros hacia el norte Contigo arriba de Santa María de Pantama, donde ustedes están mirando el río Y donde está el juego, es a 6 metros, está el río de Santa María de Pantama Y es algo lamentable, porque imagínense ustedes, tenemos agua acá De abundancia que es el río, y la sobrehumedad que ha tenido, ha llovido y todo Y sin embargo ustedes ven lo que está viendo aquí, en el territorio, pues, ¿me entienden? Y es algo lamentable y alertable también Moncho, ¿desde cuándo descubrieron que había fuego en esta zona? Bueno, yo casualmente, como yo no estaba dentro del municipio Y pues yo, fue hasta anoche que me dijeron, ¿ves? Por eso ahora me dejé venir ahorita, porque yo no, yo ya venía yo anoche Como a las 8 y media de la noche, que me mandaron un video Que encendió este juego aquí ¿Qué ha expresado la gente, Moncho? Bueno, la gente está alertado, como vos, o sea, hay muchos que uno dicen Que ya la hora llega del Señor Que ya son señales del Señor Muchos están viendo ahora en el comentario que ahora dicen Muchos dicen, ve, ya es hora que le toca a Nicaragua Pero yo les digo, pues, insto pues a los pobladores A los pobladores, y a nivel nacional, pues Y no solo nacional, sino a nivel mundial, porque el mensaje de Dios es a nivel mundial Y les pedimos, pues, a la iglesia, pues, que tenga la oración por nuestros pobladores Y todos los pobladores que tengamos fe en Dios Que ojalá que no sea algo grave Y que no haya erosiones, porque si hace una erosión Es algo riesgoso para todos los que están curvando Porque si hace una erosión y la lava Lo que hace el río es correr toda esa lava Y ahí sí es algo grave Con nuestro municipio ¿Qué piensas, mi hermano, de esta situación que está pasando acá? Pues algo alarmante, dada, con lo que está pasando en nuestro municipio Asombrado a toda la población Al ver que esto está causando mayor preocupación para toda la comunidad ¿Qué tipo de interpretación le ha dado a la gente a esta situación? Pues, este... No me especulan, ¿verdad? Que un misterio es que hay en lo que es en el municipio Un misterio porque... Y a causa de esto, pues, adquiere un pantano prácticamente Y alarmante, dada, que en medio del pantano Prácticamente está saliendo fuego ¿Este está calcinado? ¿Este está calcinado? No, es que es tierra No, es que es tierra Pero está como carbonizado Es que la tierra, pues, en el alón de... ¿Dónde es un pantano? Es negra Si no es negra, es colorada Y este es puro, es un barrial, no es Mira, es carbón Es cera, mira Es carbón Está carbonizado